Muy buenas, colegas tolancers, bienvenidos al canal y welcome a Dark Fenix. Bienvenidos a esta videocrítica sin spoilers, así que tranquilos porque podéis ver el vídeo sin problemas. Sí que haré una pequeña sección con spoilers al final del vídeo para comentar alguna cosita, pero tranquilos porque lo avisaré y pondré un letrerito pues por aquí poniendo spoilers, así que no os preocupéis para los que no lo habéis visto. Y dicho esto, ¡empezamos! ¡Let's go! Bueno, tengo que decir que no soy un fiel amante de los cómics. He leído muy poco de los mutantes, pero sí que he visto toda la saga desde sus inicios en el 2000, o sea, llevamos 19 años ya con X-Men, con esta saga de Fox que termina. Y bueno, en general es una saga entretenida, con algunas películas mejores, otras peores, pero vamos, creo que ninguna es espectacular como sí lo pueden ser las últimas de Vengadores y tal, ¿vale? Que se quedan en un nivel mucho más bajo. Y bueno, vamos al lío, a hablar de Dark Phoenix o Phoenix Oscura, como se ha llamado en castellano. El desenlace de la saga. La verdad es que yo quería ver esta película sobre todo porque a pesar de que la crítica la estaba poniendo a caldo, no sería la primera vez ni será la última que veo una película en la que la crítica americana ya viene como diciendo es una película absurda, no sé qué, tal, y luego me sorprende, como por ejemplo Venom o recientemente Capitana Marvel. A mí me pareció muy buena película, a pesar de que la crítica la puso, pues, fatal. Pero tengo que decir que en este caso... La crítica, para mi gusto, acierta. Es una película muy floja, con un guión muy sencillo y un guión que además ya nos han contado. Se vuelven a repetir los errores de ese desastre brutalítico de X-Men 3, la decisión final, que para mí es, diría, la peor de toda esta saga de películas de X-Men. Sí que es cierto que esta película no llega a ese punto, no llega a ser esa aberración de la naturaleza, pero estamos hablando de un cierre de la saga, porque recordemos que es la última película de los mutantes en Fox, ya que la próxima vez que veamos al mundo mutante será en manos de Kevin Feige de Marvel Studios y de Disney, a fin y al cabo. Y lo dicho, es una película muy floja, pero a pesar de eso tiene algunos puntos positivos, que la pueden salvar un poquito, la podemos coger con pinzas, como un poco el desarrollo del final, que ya hablaré después en ese apartado con spoilers, pero bueno, sí que es cierto que remonta un poquito la película, pues no sé ni hablar, tío. Y sobre todo por ver a Sophie Turner, a Sansa, que realmente ya sabemos ahora mismo que es una actriz como la copa de un pino, y que en esta película le dan un papel para que se luzca, cosa que no ocurre con el pobre Magneto, con Michael Fassbender, que creo que es el mejor actor con el que cuenta esta saga, al menos desde la primera generación, porque evidentemente antes teníamos a actores muy buenos, teníamos a Hugh Jackman, teníamos, por supuesto, a Ian McKinnon, que para mí es top de tops, y que en esta película no aprovecha mucho y se nota. Hay que tener en cuenta que la película ha sido retomada en varias ocasiones, primero se iba a estrenar en noviembre de 2018, luego se retrasó hasta febrero de 2019, y se ha vuelto a retrasar una vez más, hasta ahora, hasta junio de 2019. Han tenido que cambiar y volver a rodar muchas escenas, y bueno, con todo esto podemos decir que llega a cumplir unos mínimos, te entretiene y tal, y lo dicho, no llega a ser la castaña infumable que es X-Men 3, la decisión final, pero te quedas un poco con la sensación de que para ser un cierre de saga, de arcos, contando con un reparto muy bueno, y teniendo un presupuesto altísimo, porque recordemos que esta película tenía un presupuesto de 200 millones, ojo, cuidado con la pasta, deberían haber grabado una película mucho más sólida, porque aquí ahora, en este tipo de cine y en las alturas a las que estamos, grabar una película y decir, es que tiene unos efectos visuales espectaculares, ya no es suficiente, o sea, yo ahora mismo ya voy al cine y quiero ver un buen guión, quiero ver una buena película, porque pueden compaginarse buena película con buenos efectos visuales, no solo efectos visuales, y tenemos el caso de películas como Doctor Strange o Capitana Marvel, que tenían un presupuesto mucho más bajo, y sin embargo son películas mucho mejores. Aprovecho para decir que tengo pendiente un vídeo con mi top de las películas del universo cinematográfico de Marvel, bueno, con mi top no, digamos que voy a hablar de las 20 y pico películas, a ordenarlas de las que para mí son mejores a las que son infumables. Que las hay. Y haré lo mismo, como ya he dicho antes, de las películas de X-Men, de este arco, de esta saga que estamos comentando, de Fox. Así que lo dicho, tenían material más que suficiente para hacer una buena película, y yo creo que en parte la cagan por dos cosas. La primera, que utilizan al mismo guionista de X-Men, la decisión final, que fue un truño de película, como he dicho, creo que cuatro o cinco veces ya en el vídeo. Y además os recuerdo que es una película que habla de lo mismo, del personaje de Jean Grey, que si es el Fénix, que si se descontrola, pues un poco lo mismo. Y esta película vuelve a caer en lo mismo, vuelve a cometer los mismos errores. O sea, tras un castañazo de película hace años, resulta que cogen al mismo guionista para hacer el mismo tipo de película. No me lo explico. Y, en segundo lugar, el gran problema que para mí tiene esta película es querer revestir, por así decirlo, la película en algo que ni es ni debería ser. Es decir, tienes a mano una cantidad enorme de títulos de X-Men, que repito, yo no me he leído, pero sé que hay una barbaridad de cómics del mundo de los mutantes. No hagas otra vez Fénix Oscura, cógete una nueva, que además tienes que cerrar la saga, cógete cualquiera de esos que han triunfado, uno bueno, mete nuevos mutantes, mete algo para, digamos, cerrarlo, una especie de homenaje, como hicieron en Endgame. O si no, créate incluso tu propio guión, que ya hemos visto que si el guión y el reparto es bueno, la película puede funcionar perfectamente. Como repito, en Endgame todos fuimos al cine sin saber lo que iba a ocurrir, porque no era una película basada 100% en los cómics. Te metían a los personajes, te metían a Thanos y tal, pero todo eso de que si iban en los viajes del tiempo, que si recuperaban las gemas, todo eso era nuevo. Entonces, es algo que al espectador le atrae, porque ya no va sabiendo lo que va a haber. No sé si me explico. Porque yo, sinceramente, con esta película ha habido momentos en los que me daba hasta igual lo que le pasase a los personajes. Al menos hasta la entrada tardía de Magneto, que repito, ahí sí que la película despega un poco más. Y te das cuenta del material que podían haber aprovechado y que no han hecho en esta película. Porque, repito, las escenas de acción en sí no están mal, son entretenidas. Bueno, la escena final está muy bien en ese tren, que no voy a decir nada más. Eso lo haré ahora en territorio spoilers. Pero que está muy bien esa escena, o sea, las coreografías son muy buenas y tal. Pero le falta más a la película. La película es muy sosa. De hecho, yo no sé incluso si le daría el aprobado, ese 5 o esas 2 estrellas y media. Yo creo que se quedaría ahí. En 2 estrellas y media, pues bueno, quizás por los actores, un poco la... No se te hace muy larga, porque no es muy larga. Y quizás eso salve un poco la película. Porque yo una película como esta, me la pones en de estas que duran 2 horas y pico. Y sí que de verdad, me pego un tiro. Aunque bueno, la escena de acción muy buena, pero lo que es el villano en sí, una castaña. Y bueno, ahora que voy a hablar del villano, creo que aprovecho, creo que es el mejor momento, para entrar en territorio spoilers. Spoilers, spoilers, spoilers everywhere. Spoilers por aquí y spoilers por aquí. Spoilers. Se queda aquí puesto en plan... Vale, para todo el que venga ahora, que lo vea. Spoilers. Voy a ser breve, porque no quiero alargar mucho esta sección, ya que el vídeo digamos que era el resto de la crítica. Vamos a ponernos la gorra de los spoilers... Y empezamos. Lo que decía el villano, o en este caso los villanos, resulta que son unos extraterrestres que no nos cuentan nada. No sabemos ni cómo llegan a la Tierra, ni qué objetivos tienen en la vida, ni su origen, no sabemos nada. Te los plantan ahí, que son todo un poco Skrulls. No sé si se pretende hacer como que sean Skrulls, pero sin nombrarlos, porque ya están en Marvel Studios. En fin, una castaña. Me estoy repitiendo mucho la palabra castaña, ¿verdad? Por algo será. En cuanto al personaje de Magneto, vamos a ver. El cambio este de, me he dado cuenta de que ya la venganza no me aporta nada, así que ahora digamos que soy bueno aquí en este retiro espiritual que me he montado con otros mutantes. Entonces después pasa algo, bueno, si lo puedo decir que estamos en spoiler, me matan a la Raven y entonces me vuelvo otra vez súper vengativo. Que bueno, eso todavía te lo compro, porque es Magneto y al final es un personaje que la ira y la rabia y todo eso siempre le controla. Pero luego, después de querer matarla, llega cambio radical, ahora te quiero salvar. Pero vamos a ver, este no es Magneto. O sea, por lo menos en todo caso te come la cabeza tu colega y tal y dices, va, pues mira, paso del tema y me piro. Pero eso de primero estás intentando, aunque sea incluso morir, porque sabías que no podías con Fenix. Vas a matarla y a los dos minutos dices, bueno, venga, pues ahora te quiero salvar. Eso no, no, no tiene ni pies ni cabeza. Porque mi Magneto no es así y digo mi Magneto porque es uno de mis personajes de Marvel favoritos. No quiero decir superhéroe o villano porque no es ninguna de las dos cosas, porque yo creo que es un poco un antihéroe, es un tío que va un poco por libre, que quizás por eso me gusta. Y me quito la gorra y aprovecho para decir que también tengo un vídeo pensado haciendo mi top de los 10, bueno, ya veremos de cuánto es, de mis personajes favoritos de todo el universo Marvel. Joder, la de vídeos que tengo pensados, tío, se me va a alargar todo esto. En fin, me vuelvo a poner la gorra. Tema de los personajes desaprovechados. Ya no hablamos solo de Magneto, que también. El profesor Chabert en esta película se vuelve ya cansino, muy repetitivo, siempre contando el mismo mensaje y tal. En días del futuro pasado estuvo sensacional, pero digamos que ahora ya se ha ido quedando como atrás, como un personaje que ya no te aporta nada, que es siempre lo mismo. Bestia, pues qué decir, lo mismo que Tormenta en esta película, sobran absolutamente, no hacen nada, no aportan nada. Y ya el cumbre de personajes desaprovechados está Quicksilver, porque Quicksilver es un personaje que ha aparecido, no sé si en dos o tres de las últimas películas. O sea, tres contando con esta o cuatro, yo diría que esta es la tercera en la que aparece. Y en las otras dos, sí, en las otras dos, en Apocalipsis y en Días del futuro pasado, cada vez que aparece son escenas brutales. Es un personaje que tiene muchísimo carisma y que además es que todo lo que hace está fenomenal. Y resulta que en esta no llega ni a la primera media hora de película y ya te lo has cargado. Y no lo vuelves a utilizar ni en la batalla final ni en nada, no vuelve a salirse, no se explica. Parece ser que sufre muchas heridas, pero yo no sé si se han leído estos cómics, que yo que no me los he leído, ya sé que es un personaje que tenía una recuperación muy rápida. No como lo ves, no, pero muy rápida, por eso de que es muy rápido en todo y tal. Pues no, te lo dejan ahí como que nada, como que está muy mal herido y no lo vuelven a utilizar en toda la película. Y lo mismo, en ese mismo momento en el que desaprovechan a este personaje, en el que no lo vuelven a utilizar, ocurre también la muerte de Raven. Una muerte forzada, absolutamente absurda. Se nota que Jennifer Lawrence no quería salir más, que estaba cansada de este papel. Y nada, llega la primera media hora y te la cargas, te la quitas de en medio, que no ha hecho nada prácticamente. Y por cierto, aprovecho para decir que muy, muy, muy mal los trailers, que prácticamente te destripan que este personaje iba a morir en la película. Y este tipo de cosas no puedes ponerlas en un trailer, porque es que ya te dejan, te quitan hasta la poca gracia que tiene la película, te la quitan. Y poco más, se acaba... Me voy a quitar la gorra ya para esta escena. Y poco más, se acaba la saga esta de X-Men de Fox. Y quiero acabar con una muy buena noticia, y es que este universo de los mutantes está virgen prácticamente, porque está totalmente sin explotar. Entonces deja esto a Marvel Studios un montón de contenido para meter los que ahora entran en el UCM, junto con los Cuatro Fantásticos. Que por cierto, los Cuatro Fantásticos en 2021 o 2022 es prácticamente 100% que estén en el UCM. Y lo dicho, ahora tienen también a los X-Men, van a poder explotar todo este universo que no han hecho nada, salvo en X-Men 2 quizás, que se acerca un poco, porque esa película sí que está bastante bien, bastante lograda. Y nada, ahora tienen, pues eso, todo este universo de mutantes sin explotar, empezando por un lobezno, que hay rumores de que puede llegar a ser Tom Hardy, lo cual sería espectacular. Y nada más, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pulgarcito para arriba. Volvemos muy pronto con cositas que tengo preparadas, aunque ya las he soltado en breves pinceladas a lo largo del vídeo. Y nada más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!